No entiendo por qué nadie quiere ser amigo de los filósofos. Los filósofos. La existencia es una tragedia. Estoy haciendo tarea y mientras le puse el Shrek. Y sí lo está viendo. Ay, qué bonito. Mucho cine, mucho cine. Una mujer llega a mi fiesta. Mi amigo le espanta mujeres. ¿Y yo qué culpa tengo? Estoy bien, solo necesito escuchar Luma Temp de Super Mario Galaxy. Ya está. ¿Fue bonito mientras duró? Estaba viendo Bob Esponja cuando de repente yo sabía que esa caricatura estaba mal para los niños. Los ganchos representan nepes y Patricio me representa a mí. Eso no me lo esperaba. Las hice yo solo. Qué buena pinta. ¿Es pechuga? Son galletas, mamá. No, cabrón. Eso es pasarse de pinche lanza. Señor, ¿me puede regalar algo? No tengo dinero. Claro que sí, joven. Se ganó esto, señor. ¿Por qué me ayudó? Hay que ser humilde y ayudar al prójimo. Dame algo, jefe. Ahorita mismo te doy tres palazos. Ya me salieron ganas veces. Yo me largo. Estoy cansado, jefe. Tengo una teoría de que la biología no es como nos la han dicho. Y que el aparato reproductor femenino no existe. ¿Argumenta? ¡Argumenta! No he visto ninguna. Fascinante. Mi profe de biología nos puso esto. Estoy llorando. Métodos anticonceptivos. Condón, 82%. Vasectomía, 100%. Píldoras, 80%. League of Legends, 200%. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. En casa, llueve otra vez. En la escuela, ¡miren! ¡Está lloviendo! El arte es relativo. Razas de perros son como... Razas de gatos son como... Razas de humanos son como... ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Computadora. Vendo computadora. Marca de Y. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Nadie. Las morras cuando viajan. Hijo, ¿a qué hora vienes? Sí. Ok, hijo. Perfecto. Ya va tomando forma. ¿Así de fácil? ¡Sí! Cuando alguien habla mal de ti. Pero tú le sabes cosas peores. No quiero presumir, pero ahí va. Salen tres tacoyos, una orden de flautas y dos quesadillas sin queso. Que las quesadillas llevan queso. Pues te salió mal porque me encanta esa mierda. El fandom. Kazuma y Aqua no pueden ser pareja. Se llevan mal. También Kazuma y Aqua. Los novios se casan, lo mantienes, él te engaña. Le compré un libro a mi mamá de cómo hacer sombreros en miniatura para gatos. Y hoy me mandó esto. Ay, qué bonito. Una serie es cancelada por un episodio ofensivo. Los creadores de Zompar por 26 años. 15 días en Boston. Cuando se te acerca la intensa del salón. Creo que es mejor que camine. Te dice que quiere decirte algo. Que corra, es mejor que corra, que corra, que corra. Haz una seña y se acercan sus amigas con un cartel. Que vueles, sí, es mejor que vueles. Se enciende la escuela. Profesor, salga del orden alfabético. El Zamora. No, maldición. Yo manteniéndome fit todo el año. Pan de muerto de agosto. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Descansa en paz, amigo champs. Un ente interdimensional, sin rostro con tentáculos y habilidades de retrasportarse. Jeff, un adolescente. Vibro con locura, un cuchillo y la percepción de la realidad completamente alterada. Hola, Jeff. Hola, Slenderman. Tenía muchas ganas de verte. Lo mismo puedo decir. ¿Estás preparado? Nadien. El profesor de educación física, cuando lo ponían a vigilar a un examen de matemáticas. Cierto. ¿Ah? Cierto. Los ateos, al salir de la biblioteca, al colocar la biblia en la sección de ficción. No. ¿Cómo responder a un insulto inteligentemente? Y tú eres un pavo. Contratan a Messi por 150 millones de dólares. El pibe comunista, con ese dinero, puede acabar con la pobreza del mundo. ¿Y a mí qué vergas me importa? Yo viendo me llamaba a abandonarme en un lugar completamente desconocido y dejándome a mi suerte. Era el kinder. Vinimos a experimentar con ustedes. Saquen sus recursos y esclavizarlos para siempre. Hola. ¡Ja! ¡Son de la ONU! Es menos de lo que esperaba. Yo no la usaba. Pa, voy a una fiesta con mis amigas. Ese vestido está muy corto. No puedes venir tan tarde. No bebas demasiado. Pa, voy a salir. ¿Llevas condón? Cosas de hombre. Oye, ¿revisas el trabajo de mañana? No. Mi amigo siempre lo hace. Confío en él. Y si la profe quiere que pongas tú. ¡Salió verga! Amo a los chicos valientes. Le dije mi calificación real a mi mamá. ¿Mi mamá? ¿La checla es que me tira? El amor que me da. Yo. Tengo lo que merezco. Voy a comprar este artículo en Aliexpress. No creo que se tarde mucho en llegar. Señor. 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 Su paquete ha llegado. Bueno. Bueno. La maestra. Chicos, no coman en el salón. Porque luego empiezo a prestar comida. Yo atrás. Bueno, ojo. Le voy a decir a mamá lo que acabas de hacer. ¿Ah, sí? Entonces yo le voy a contar lo que hiciste el otro día. Mejor nos callamos los dos. Bueno. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Busquen algo. Del YouTube del 2010. Empiezo yo. Creepypasta de Hello Kitty. ¡Ay, qué miedo yo me voy! Los ojos son para delinear. No para que llores por cualquier vato. No llores, vato. Don't cry. Suegra. ¿En qué le ayudo? Suegra. Solo le van el aguacate. Yo. Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! Educación física. ¿Profesora? 15 minutos de trote suave. 40 sentadillas. 50 abdominales. Profesor. Chicos. Fútbol. Chicas. Volley. Yo en la esquina. Sí es cierto. La venganza. Es un plato que sirve frío. Entre grande que no por todo el trabajo. Roxana Montserrat. Acuntamos evidencia de que se fue a poner queratina al cabello en el centro. La realidad con frecuencia es decepcionante. Oppenheimer. Después de darse cuenta que su invención llevó al... ¡Ay! Lo hiciste bien Hasselhoff. Lo hiciste... Goku. ¿Llega tarde? ¿Los Guerreos Zeta? ¿Gohan? Deja que mi papito llegue para que tú vea. ¿El villano? Vamos a darle un par de horas para que llegue. El narrador. ¡Apresúrate mamá huevo! Las cosas como son. El perrito. Chems se ha ido. Desde el cielo todo es más bonito. Cuando apenas llevas tres días en la obra y te das cuenta de que era mejor estudiar. ¡Música de chamba! ¡Aquí va! En un mercado creció, medio tiempo y chamba buscó. Un puesto investigó, así fue el guerrero campeón. ¿Y qué te vas a tatuar? El amor de mi vida. Es bellísimo. ¿Jugar el mismo juego por años? Seguir siendo manco. ¡Las dos cosas! ¿Me caigo de la bicicleta? Mi mamá, ¿te lastimaste? Yo. Si estuviera lastimado, ¿podría hacer esto? Esto solo se puede hacer una vez. Kishimoto, el rediseño de personajes más asquerosos que verás en tu vida. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué haces? ¡Eres un ser repugnante! Los contratos se empezaron a leer en 1976. Gente, en 1975. ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Bikers antes. Se me dañó la moto en el desierto y la reparé con una lata de refresco. Se me rompió la cadena. Cargué de tres kilómetros la moto. Me atacó una manada de lobos. Me caí dos veces. Y aún así, finalicé la ruta. Bikers ahora. ¡Ay no! Ya no funciona mi GPS. Me voy a regresar a mi casita. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Y si no quieres estar conmigo, ahí está la puerta. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡No te rego! ¡Falta la puerta del Frank! ¡Qué chingón! Mi meme lleva a puros me divierte. Un pendejo. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Cuando por fin me siento bien conmigo mismo y alguien me dice... Te ves bien acabado. Me obligas a hacer algo que en verdad no quiero hacer. Voy a romper mi dieta. Ya estarás contento. Hola señora. Soy la novia de su hijo. Un placer conocerla. Su hijo también estuvo dentro de mí. Pero... Pero... Esto es oscuro, ¿eh? Esto... Esto da miedo. Hace 40 grados centígrados, lloviendo el caldo de pollo en la estufa. ¡Por favor! ¡Me están matando! ¿Qué hubiera pasado si el jefe maestro caía en high school de XD? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Ya lo entiendo. No es que la iglesia sea mala y retrógrada. Simplemente vivo en un país tercermundista y desinformado. Cuya educación básica no enseña el mismo necesario de historia real. ¿Quién no conoce a Dios? Ranchitas. A cualquier santo le reza. Doritos. La falta de respeto abunda por aquí. El profe. Este fue el tema, jóvenes. ¿Tiene alguna pregunta? El castorzo que se la pasó jugando toda la clase en vez de prestar atención viendo cómo todos están callados. Tengo una pregunta. ¡Cállate! ¡Fua, man! No sé cómo haces para gustarle a tantas minas. Mi secreto. ¡Puta! ¡Qué rico, eh! El guante de meta que permitirá a las personas tocar objetos virtuales como si fueran físicos. Yo acariciando finalmente a mis lobitos de Minecraft. ¿Lo hiciste? Sí. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Cuando voy a agarrar otra rebanada de pastel y alguien grita, ¡A él ya le dieron! Me molesta soñar que estoy en el trabajo porque sé que esas horas no me las van a pagar. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Psicólogo, ¿qué cosas te necesitas para ser feliz? Gracias que mereces sus propios animes. Y el papá de Boruto y la historia de cómo se hizo Hokage. Sería muy buen anime. No digas mamadas, Mary Jane. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!